Yo soy María Dolores de Bedoya. Fui una procer guatemalteca que participó en la independencia de Centroamérica. Nací el 20 de septiembre de 1783. Soy de Escuintla, Capitanía General de Guatemala, España. Soy de nacionalidad guatemalteca, española y centroamericana. Soy recordada por mi papel en la búsqueda de la independencia de América Central del Imperio Español. Se me atribuye del mérito de haber movilizado a las mujeres para participar en el movimiento independentista. Recorrí las calles de Guatemala en la víspera del 15 de septiembre acompañada por Basilio Porras para conseguir apoyo para la independencia. En recuerdo de mi actuación en algunas ciudades centroamericanas, los niños celebran en la víspera del 15 de septiembre en un desfile con antorchas iluminando las calles. El 15 de septiembre de 1821, mientras la nobleza se reunía para debadir el tema de la independencia, dirigí una celebración entre la multitud de defensores. Impulsé la decisión de firmar la independencia. Viví los años que me quedaban en el exilio político en la antigua Guatemala. Fallecí en 1853 después de sufrir una enfermedad prolongada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!